¿Ah? Mira ese es eléctrico. Ese es eléctrico. Y ese en vez de estar para adelante se mueve así, ven. Así y así. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué es eléctrico? ¿Eh? ¿Qué es eléctrico? Eléctrico. Ah. Es como de camión. ¿Qué es eléctrico? No, no. ¿No? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No, no.